Resulta que, oigan, este domingo no se pierdan Parodiando porque va a estar Gloria Trevi. Ok. Ahí. Y entonces, bueno, pues ya saben que ellos graban. En esta grabación nos acercamos a preguntarle a Gloria, oye, ¿cómo está eso de que no le vas a dar algunos temas a Adán o a Paola? Siendo que es una niña tan bella, tan talentosa. Y además ya le dio a Anaí. Exacto. Y entonces, miren lo que nos dijo. ¡Hombre, nada! Por fin la Gloria se hará presente en Parodiando. Así es. Gloria Trevi será la gran invitada de este próximo domingo y asegura ser fan de las parodias. Me gusta tanto que lo hagan la invitación en serio como la parodia y que se burlen. Me encanta, o sea, me encanta. Además de Parodiando, Pequeños Gigantes también es una producción de Los Galindo y está próxima a arrancar su segunda temporada. ¿Será que Gloria participe al igual que en su primera emisión? Les tenemos una sorpresa bien bonita. ¿Les gusta o no? ¡Ah! Va a estar súper bonito, súper bonito. Tanto esfuerzo que la cantante imprime en su trabajo se verá reconocido próximamente en una entrega de premios, donde además pondrá el nombre de México en alto. ¡Ay, pues emocionada ahí con los premios Casandra en Santo Domingo! Pues muy emocionada, es la primera vez que voy para allá y ya siento así el ruido y la emoción y todo. Además, la Trevi nos adelantó detalles sobre su próximo disco en vivo. Si Dios quiere, aparte de cantar canciones como Doctor Psiquiatra, Recuento de los Daños y Pelo Suelto, en unas versiones más modernas y de cantar luego cinco minutos, las canciones de ahorita, Me río de ti, Vestida de Azúcar y todo, pero todo en vivo. El coro más impresionante que puede existir, que es la garganta de diez mil almas, la garganta del público, es impresionante. Pero aparte de eso, ahí vienen más sorpresas dentro del disco. Finalmente, la también compositora confirmó que la joven cantante Dana Paola no contará con uno de sus temas, aunque lo hubiera encantado. Con mucho cariño yo le hubiera dado la canción, pero no estoy... Llevo una época en la que hubo gente que sacó mucho provecho de mi trabajo y todo. Entonces, con ella no hay nada, nada más... Yo no quisiera que una persona, un fan, por ejemplo, comprara algo. Por traer algo mío. Yo sé que de todos modos ella puede tener muchísimo éxito porque es lindísima y todo. Pero no quiero que haya alguna persona que me haya hecho daño y que se pueda beneficiar. Y ahora yo decido quiénes se benefician de mí, de mi trabajo. Ariana Molina, hoy. A ver, entonces, a lo que se refiere es a que este Sergio Andrade también va a darle unos temas a Dana Paola. Entonces, ella se refiere a que, bueno, obviamente ella tiene muchísimos fans. Si alguien quiere comprar el disco de Dana Paola, obviamente por Dana Paola, pero también si algunos se sienten influenciados porque hay canciones de Gloria Trevi. Y entonces, dice, ¿por qué va a salir beneficiado Sergio Andrade? Alguien al que yo odio. Alguien que me hizo daño. O sea, en resumen, no es nada personal con Dana, ¿no? Incluso se le voy a decir, es que trabajarán de nuevo juntos. Entonces, esto le ha de haber sacado de una, no, espérate, ¿cómo juntos, no? O sea, fue por una tercera persona en realidad. Que, por cierto, ahorita ya mencioné en la entrevista que se va a Dominicana y es que va a estar en los premios Casandra, que son los premios más grandes de allá del espectáculo, donde le van a hacer un reconocimiento. Así que, qué buena onda, trátenla bien, paisanos. Sí, pero si te suena. Sí, trátenla bien, mis paisanos. Pues el que no trata bien a su hija es el padre opresor, don Eduardo, ahí en Extemporella.